¿Qué bueno que continúa con nosotros en UJAD Noticias y capacita a la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco al personal de divisiones académicas en el manejo de desfibrilador IRCP? Con miras a garantizar respuestas oportunas ante casos de emergencias cardiovasculares que se presentan en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, personal de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco impartió el curso de RCP, solo manos y uso y manejo del desfibrilador externo automático a trabajadores de las divisiones de Ciencias y Tecnologías de la Información, Ciencias Biológicas, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Básicas y de la Multidisciplinaria de Calpa de Méndez. Bajo el nombre de Universidad Cardioprotegida, el secretario de Servicios Administrativos de la UJAD, Jorge Membreño Juárez, indicó que estas capacitaciones reflejan el compromiso que el rector Guillermo Narváez Osorio tiene hacia la salud de los trabajadores de esta casa de estudios, por lo que se trabaja para que cada división académica cuente con equipo de primeros auxilios y grupos de respuesta para atender las emergencias. En la clausura de esta capacitación, que se realizó los días 9 y 10 de agosto, estuvo presente el director del ADAMC, Hugo Adrián Barjao Madrigal, el coordinador general del Centro Universitario de Simulación y Entrenamiento en Soporte Vital, Miguel Ángel Espinosa Cruz, y personal de esta división. UJAD Noticias.